Un joven universitario falleció a consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido el domingo del último fin de semana después de chocar su motocicleta con un motocard cuando se desplazaba solo. Tras estos hechos, el estudiante de administración de la Universidad Nacional de San Martín, Luis Anthony Iglesias Achín, de 22 años de edad, terminó en el suelo y fue ayudado por las personas que se encontraban por el lugar, conduciéndolo al centro de salud del distrito de Morales, donde luego de algunos minutos de ingreso, su cuerpo no resistió más y murió por la gravedad de sus heridas. El motocarrista con 15 chocó no fue ubicado por haberse dado a la fuga con rumbo desconocido. Hasta el nosocomio llegó representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias de ley. El motocicleta con 15 chocó no fue ubicado por haberse dado a la fuga de los hasta la morgue de Morales llegaron los amigos y familiares quienes no creían lo ocurrido. Sus familiares se enteraron de este accidente al promediar las 8 de la noche, ya que el día anterior estuvieron juntos en una reunión y el jovencito laboraba en la notaría del distrito de la banda de Chilcayo. Asimismo, esta pérdida representó una dolorosa noticia para todos los que vienen recibiéndolo. Ahora los familiares lo que esperan es que este caso se investigue para dar con el paradero del responsable del accidente. El cuerpo sin vida de Luis Iglesias Achín fue sacado pasado del mediodía. Sus restos vienen siendo velados en el girón José Pardo en la primera cuadra. Gracias. 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 Gracias.